Con un amplio dispositivo de seguridad, el estadio fiscal de Talca albergó el partido válido por la ida en la segunda fase de Copa Chile. Allí se enfrentaron el local Rangers, que estrenó una nueva camiseta, y la visita Universidad de Chile. Los azules aseguraron la victoria con dos tantos del argentino Nicolás Oroz. Y creo que merecimos más goles. En primer tiempo Ramos, recuerdo, dos chances claras, en el segundo tiempo Ramos, tres o cuatro chances claras. Tenemos que mejorar eso, saber definir los partidos cuando los tenemos a favor. Jugamos ante el rival que juega bien, que tiene jugadores importantes, experientes, que hasta el último minuto quisieron. Nos quedamos con diez tempranamente en el segundo tiempo y eso nos gastó un poquito más, nos costó, pero como te digo, para mí, tuvimos más chances de gol incluso que el rival. A los 64 minutos, una falta del capitán azul Matías Rodríguez significó la expulsión del campo de juego, dejándolos con diez elementos. Fue un partido parejo de ida y vuelta, donde los rojinegros crearon una serie de situaciones de gol, pero los capitalinos fueron más efectivos. Con rivales de esta jerarquía, la verdad que no podemos errar, no nos podemos equivocar, porque independiente, el lugar en la tabla, es un equipo que tiene jugadores de calidad, por lo tanto, el tiempo y el espacio que nosotros le podamos entregar en un desequilibrio, la verdad que lo van a aprovechar y eso ha ocurrido en dos veces el partido. 7.334 personas presenciaron este partido sin mayores inconvenientes. Todavía están en la memoria los incidentes que significaron la destrucción del recinto hace cuatro años por este mismo torneo. En lo futbolístico, los jugadores ya se mentalizan para la revancha. La idea, la idea, ratificar el resultado con un buen juego, tratando de no perder la pelota. Cuando no la tenemos, presiona rápido para que el rival no pueda respirar, entonces creo que de ahí nace nuestro fútbol. Se jugó bien, a pesar de los dos goles de ellos, nosotros tuvimos también nuestras situaciones como para poder marcar. Lamentablemente no lo hicimos, pero estamos tranquilos porque hicimos un gran trabajo. Trabajo que verá su punto cúlmine en el partido de vuelta, programado para este miércoles a las 18.15 horas en los pastos del Estadio Nacional. La U llega con la ventaja de este triunfo, pero Rangers no pierde la esperanza de revertir este escenario e irán con todo para conseguir el paso a la siguiente ronda de la Copa Chile. ¡Gracias!